Buenas tardes chicos, les doy la bienvenida pues al curso de Física para 11 o un décimo grado. Retomando pues lo que hemos visto en las clases anteriores, ustedes ya tenían asignadas dos tareas de la unidad de Cinemática o Introducción a la Cinemática. Voy a preguntarles de todos modos si alguno tuvo problema con la actividad 1 y 2. Recuerden que la actividad 1 era una investigación y un mapa, perdón, una investigación con los elementos de la cinemática. No, pero o sea yo los hice ahí a lo que sabía y las envié. Ah bueno, pero sí, siempre yo les recalco que ustedes tienen el módulo como material de apoyo para que desarrollen sus cosas. Cuando es actividad 1, todo lo podemos ver del tema 1, cuando es actividad 2, del tema 2 y así. No, no, de hecho en la unidad 1, que es la unidad de Introducción a la Cinemática, ustedes van a tener cuatro actividades de esa unidad. Del tema 1. Ajá, correcto, del tema 1 como lo están diciendo. Así que no necesariamente signifique que la actividad 2 vaya dentro del... Del tema 2. Correcto. O sea, son cuatro actividades del tema 1. Sí, entonces, gracias por tomar esa pregunta. Ustedes, la semana pasada, yo les dije que cada cuatro actividades nosotros íbamos a tener un mensual, ¿lo recuerdan? Sí. Bueno, entonces, estamos claros. Gracias. Pero ahorita mismo, ahorita mismo estamos en la unidad, usted ha puesto dos actividades más, ya son cuatro en la plataforma. Una es para hoy o mañana, si no me equivoco, y la otra es para el 8. Es correcto. Qué bueno que ustedes están claritos y todavía que tomen sus apuntes y tengan claro que después de cuatro actividades, que significa la finalización de una unidad, ustedes tienen un examen mensual. Si este examen, profesora, viene a sí mismo, ¿tenemos tiempo para hacerlo o es así que nos ponen a más una hora, tiempo así? No, miren. Bueno, Keila, tú estuviste el trimestre pasado en esta nueva modalidad. La plataforma, a los que están en la plataforma, por decirles, si yo coloco el examen este miércoles, ustedes tendrán tres días hábiles para hacer el examen, es decir, miércoles, jueves y viernes. ¿Me entienden? Ajá. Pero ustedes saben que eso está condicionado al tiempo. Cuando ustedes hacen un examen presencial, ustedes les dicen, bueno, tienes una hora para desarrollar el examen. Ajá. Así que acá prácticamente va a ser lo mismo, solamente que ustedes, pues, llevan la ventaja de que tienen sus apuntes a mano y demás, pues. Ah, ya. ¿Y viene para resolver problemas o son preguntas? Bueno, ustedes, si recuerdan lo que hemos dado el contenido de la unidad 1, hemos dado teoría que son los elementos de la cinemática, viene un problema gráfico donde ustedes ya practicaron los vectores posición, dirección y longitud. Tienen que tener en cuenta que esas prácticas que ya hicimos la clase anterior vienen, o sea, que esos son los problemas prácticos que vienen. Que ustedes utilicen el transportador, la regla, y bueno, de ahí la mente de ustedes y apliquen los conocimientos que ya se les dieron. ¿Y el transportador y todo eso está en la computadora? ¿Todo eso lo puedo hacer? Bueno, sí. Sí, es que básicamente no te puedo decir exacto, exacto que viene en el examen, pero... No, no, pero yo me refiero a que si viene, por ejemplo, como la tarea de la vez pasada... Así mismo, Keila, así mismo. Como yo les hice, así mismo. Pero es que para ellos había que tener un programa. No necesariamente. Yo lo trabajé en Word. Ah, ya, ok, ya. Yo lo hice con autoformas, pero, bueno, en realidad yo no tengo ningún programa sofisticado para eso, así que, en el examen, por ejemplo, yo les voy a presentar una imagen que hace alusión a un problema práctico, y ustedes van a obtener las respuestas, o sea, también les voy a dar las respuestas, para que ustedes hagan, no sé, sus apuntes y sus cálculos, y solamente seleccionen la respuesta correcta. Ya, ok. O sea, que dentro de lo que yo les voy a dar también están las respuestas. Obvio que van a estar, por decir, si es escoger respuesta única, van a tener cuatro respuestas. Una será la correcta. Pero ustedes, para poder desarrollar los problemas que están ahí, es obvio que han tenido que desarrollar las prácticas que ya hemos hecho en las actividades modulares, pues. Ya, ya. Entonces, tenemos que estar pendientes, después que se pasa la fecha que enviamos, la actividad cuatro, estar pendientes del mensual de una vez. Bueno, la actividad cuatro queda para la siguiente semana, ¿verdad? ¿Ustedes tienen examen esta semana que viene? Español. ¿Y la siguiente semana que tiene esta? Una pregunta. Ajá, dime, Alexis. Esta clase es para los de modular o virtual, o la estaba dividiendo en sede de David, Bocas del Toro. Exacto, hoy le corresponde a Bocas del Toro. A David lo vi la semana pasada. Yo soy de la sede de David. Ah, ok, ok. Sí, no, no estuviste la semana pasada. Sí, sí estuve, pero no había entendido muy bien esto. Sí, cada día. Entonces nos tocaría clase la otra semana con usted. Correcto. Ok, ok. Bueno. Perfecto, apaga mi cámara, aprofala ya. Gracias. Voy, Keila, voy, ahora sí, dime tu pregunta. Digo, que si puedo apagar mi cámara todavía. Ah, sí, ya puedes apagarla, pues. Entonces, continúo. Yo sé que de repente les podrá chocar con los exámenes, con el examen de matemática, biología y demás. Por eso les pregunto, si la siguiente semana ustedes van a tener examen de matemática. Lo que no sabemos de matemática, porque la profesora de matemática avisó que hoy no iba a dar clase y la clase la vamos a dar mañana. Entonces me imagino que si ella va a hablar de mensual o algo, porque todavía no sé, será mañana que ella tocara el tema. Pero para la próxima clase tenemos español, así que yo no sé si ella diga que matemática también o más arriba, no sé. Bueno, yo quisiera hoy pedirles el favor a ustedes de que me den la posibilidad de yo aplicarles el examen esta semana. Habilitarlos tres días, modulares y virtuales, desde el miércoles hasta el viernes, para que puedan desarrollar su examen. O sea, los que son modulares, pues, yo les voy a mandar el examen al grupo de WhatsApp el miércoles y tienen hasta el viernes para enviarlo. Y los que son virtuales, en la plataforma, el examen va a estar puesto y ustedes en cualquiera de esos días los pueden abrir. No sé si es el momento que lo abrimos, empieza a correr y ya uno no puede salir. Ya uno no puede salir. Bueno, Keila, imagínate que el profesor te dé el examen dos días antes para que tú lo veas. Y por decir, oye, estamos a sábado y el examen sea el miércoles, eso no va a pasar, ¿verdad? Ya entendí. Sí. Lo que sí es que, por lo menos me digan, profe, pero yo estoy trabajando, yo te entiendo. Lo que les estoy dando es el chance de que cuando tienen un momento en esos tres días, ustedes puedan entrar y conectarse a desarrollar el examen. Ya, o sea, no los voy a limitar a un solo día, por decir, bueno, tienen que hacerme el examen tal día. No, eso no lo quiero. Yo quiero es que tengan los tres días y que sean conscientes que uno de esos tres días, ustedes deben entrar y desarrollar el examen. Igual los modulares. Ok, profe. ¿Quedamos así? Bueno, está bien. Usted lo va a poner entonces desde el miércoles hasta el viernes. Así mismo va a ser, con una hora. Desde hoy les digo que la hora de... Profe, no escuché, disculpe, es que la señora está mal. Ah, ¿y dónde? Dime tu nombre. ¿Quién me habló? Yumeri Jovanet. Bueno, Yumeri. ¿En qué te perdiste? Yumeri Jovanet, profe. Es que la señora tengo mal. Te perdí. Es que no había escuchado lo que usted dijo. Sí, 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 lo que usted había dicho ahorita. Bueno, voy a habilitarles tres días para examen. Miércoles, jueves y viernes. Si eres modular, el examen lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Y si eres virtual, va a estar en la plataforma igual, miércoles, jueves y viernes. Condicionado a un tiempo. ¿Me expliques? Yumeri, ¿me escuchaste? Porque yo soy modular. Ah, bueno, entonces en el grupo de WhatsApp. Sí, 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 pero estoy escuchando. Ah, ok, bueno. Entonces quedamos así. Hoy por hoy les digo pues que el examen va a ser el viernes hasta las 3 de la tarde. Ustedes entren y o los modulares desarrollen y a las 3 de la tarde, a más tardar, eso debe estar en mi correo enviado. Oyeron, después a las 3 de la tarde no voy a recibir. Profa. Ajá, dime, Kayla. Para resolver la actividad 3, ¿hay alguna fórmula? La voy a ver. Hoy voy a ver esto. Ok. ¿Ya? Ajá. Bueno, listo. Entonces, teniendo claro todo eso que decimos, voy a empezar a presentarles el tema de hoy que tiene que ver con dirección y posición de la actividad 3. Pues ya voy, estoy buscando la página y entonces empiezo a presentarles. Mira, unos minutos, aquí está. La página, todos les agradezco chicos que cada vez que se conecten y estemos en clase tengan, ¿cómo se dice? Su módulo a mano. Bien, ustedes, vamos a hablar de esa actividad 3 que está a partir de aquí, de la página número 12. ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que un objeto se mueve? Yo me supongo, Kayla, que me quieres preguntar por esto que está aquí. La gráfica que usted puso en la actividad para resolverla. ¿Esta? Esa, ajá. Ok. Si hay alguna fórmula que se utilice para resolver eso. No, 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 tú vas a ver que es sencillo. Bien, primero que nada, ustedes para poder desarrollar esto, tenían que haber leído toda la actividad y la unidad. Que es cinemática, que es un vector, que es el desplazamiento, que es la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar con esto. Podemos saber que un cuerpo se está moviendo si cambia de su posición, ¿verdad? En la situación anterior allá con el mapa, dice, observamos que la posición cambió para algunos animales en el caso de los parques. Podemos entonces describir la siguiente definición. Cuando un cuerpo se mueve, cambia de posición. El cambio de la posición se llama desplazamiento. O sea, que si un cuerpo o un objeto se mueve, a eso se le llama desplazamiento. Bien, hoy por hoy, puedo decirle que el desplazamiento es un vector que va de la posición inicial a la posición final. O sea, que desplazamiento, aquí está, ¿verdad? Miren esta fórmula que está aquí. Desplazamiento. ¿Pueden ir rayando, por favor, su módulo? Desplazamiento está denotado con el símbolo de este triangulito que se llama delta R y la flecha arribita de la R que se llama un vector. O sea, el vector desplazamiento es igual. R solita significa posición igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Entendieron esta fórmula? Vayan anotando. Delta R, desplazamiento. RF, posición final. RI, posición inicial. ¿Estamos bien hasta ahí? Hola. Sí, profe. Y si me dicen que sí, pues puedo avanzar y si no, tengo que poner stop un rato. Bueno, entonces, vamos a esta parte. Voy a aceptar a alguien que quiera entrar al curso. Bien. Aquí. Aquí nos hablaba de la posición inicial y la posición final. Bien. Esto voy a agrandarlo un poquito más. Si ven, aquí dice RI. O sea, que el cuerpo partió de aquí, de este punto, donde ustedes en el problema gráfico del mapa, se llamaba... ¿Cómo se llamaba este punto? Punto de referencia, ¿verdad? Parte de un punto acá. A su desplazamiento inicial, posición inicial. Y luego... A eso no se le conoce también como vértice. También puede ser. Entonces, cuando... Cuando él recorrió, o sea, se movió para acá, volvió aquí y aquí se detuvo. ¿Verdad? Dice, en las siguientes gráficas se representa la posición inicial y final de un objeto. Dibuja con un color diferente su desplazamiento. Desplazamiento, vamos a hacer. Lo que yo te estaba diciendo, Keila, es que yo uso aquí formas. Aquí me da una flechita. A los que trabajan en Word. Así que, dice que el desplazamiento es la posición inicial menos la posición final. O sea, que a esta posición yo le tengo que restar esto que está aquí. Si fuese en cuestiones de números. Pero solamente me está diciendo que dibuje con un color diferente. Entonces, dice que tengo que ir a la posición final... Perdón, inicial. Perdón, ajá. Posición final menos inicial. A la final... Menos la inicial. ¿Vieron? Entonces le aplico un color. No sé. Verde. No se ve. No. Vamos a ponerlo rojo. ¿Vieron? Y este es el desplazamiento de ese cuerpo. ¿Tuvo o no tuvo? O lo hago de nuevo. Sí, pero... De nuevo. Entonces, miren este que está aquí. Aquí dice RF. Aquí dice RI. Eso quiere decir que el cuerpo inicialmente partió de aquí, ¿verdad? Y recorrió esto inicialmente. Y luego volvió a bajar y volvió a subir. ¿Ustedes lo ven que está más tachado? ¿No se ve el grosor de la línea? ¿Sí o no? Chicos, ayúdenme. Sí, un poquito. Sí, se ve más pura la línea. Ajá. Entonces eso quiere decir que él estaba aquí, subió, bajó y se detuvo aquí. Entonces, ¿cuál será el desplazamiento de ese? Este será posición inicial menos la posición final. Su desplazamiento. Vamos a insertar de nuevo una forma. Bueno, me salió curvo. Ustedes ya verán. Ahí ya ustedes usan una regla y demás. ¿Se ve? Correcto, profesor. Posición final menos la posición inicial. Por decir, que yo tomo una regla y yo mida de este punto aquí y tenga 3 centímetros y de este punto aquí 2 centímetros. Entonces será 3 menos 2 da a 1 centímetro. ¿Ya? ¿Estamos claros o no estamos claros? Sí, profe. Entonces, estas ustedes las pueden hacer solos, ¿verdad? Yo trazo una línea de aquí a aquí. Esta, ¿cuál sería el desplazamiento? Miden igual, ¿verdad? Profa, ajá. Una pregunta. ¿Esta clase que está grabada la suben hoy mismo? No sé. No la subo yo. Eso sí. ¿Por qué la pregunta? No, porque yo quería ver el video más tardito para poder hacer la tarea porque como esa tarea no tiene fecha nada más para hoy o mañana, algo así. Ah, bueno, no sé qué. Si te digo que sé, te pego mentira. Pero bueno, voy a seguir para que ustedes puedan hacer. ¿Tú te fijas nada más, pues, para ver si te lo suben de una vez? Sí, a usted, usted le, si puede, si usted puede, pues le pide el favor que suban ese video de una vez al que está encargado o encargada de eso. Por favor, porque lo que pasa es que en estos días yo me fui a la casa de mi mamá y yo me llevé los módulos allá y entonces a mí se me quedó el módulo de física allá. Ah, bueno, entonces vale, porque si está en mis manos, pues yo voy a avisar que la suban rápido. Sí, por favor. Entonces, bueno, vale. Inicialmente, el carro estaba aquí, se movió para acá, ¿verdad? Y después se movió para allá. ¿Cuál es su desplazamiento? ¿Cuál es el desplazamiento que ustedes creen que es? Tienen, yo, a mi vista se ven iguales, ¿verdad? Sí, parecieron iguales. Sí, entonces, si fuese un número, uno menos uno, ¿cuál de ustedes creen que será su desplazamiento? Sí. Cero. Cero, correcto. Y miren esta, posición inicial y posición final también. Y entonces, aquí ya nada más sería insertar, vamos aquí de nuevo, una autoforma, aquí, y listo. Claro, aquí les dice que ustedes van a usar diferentes colores, así que ustedes aquí usan verde, de azul, rojo, no sé qué, chocolate y demás. ¿Estamos bien con esa parte? Sí. Bueno, voy a continuar. Yo creo que esta es la pregunta de ustedes más que nada. Dice aquí, el símbolo delta, que es el triangulito este que está aquí, es la dieta griega delta y simboliza cambio, o sea que cada vez que ustedes vean un triángulo dentro adelante de una letra significa cambio. En este caso significa cambio de posición, porque R significa posición y al cambio de posición se le llama también desplazamiento. el desplazamiento es el cambio de la posición de un objeto. Dice el problema, en una pista de carrera de 100 metros, 100 metros, esta es la pista de carrera, de longitud, se tiene una marca cada 10 metros, miren, 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, este punto que está aquí, ¿cuál es? Este que está aquí, ¿qué sería? Cero. Punto de referencia. Sí, o es cero. Cero. Sí. Cinco estudiantes AVEI salen de una línea de partida simultáneamente y registran las siguientes posiciones. esto es tiempo AVEI, AVEI, ¿qué dice? AVEI, esto es tiempo y este es el desplazamiento de cada estudiante con respecto al tiempo. Bien, por ejemplo, para el estudiante A, en el tiempo cero, él había recorrido cero metros y miren, y así sucesivamente todos en el tiempo cero segundo estaban en su línea de partida, o sea, no se habían movido. Bien, para cinco segundos el estudiante A avanzó 20 metros, el estudiante B 25, el estudiante C 30, el estudiante D 20 y el estudiante E 27. A ver, ahí yo les puedo hacer una pregunta caxiosa. De esos cinco estudiantes, ¿cuál es el más rápido? C. Correcto, el C, porque lleva mayor desplazamiento con respecto al tiempo. Bien, dice ahí, se registran las siguientes posiciones, ya ustedes vieron las posiciones. En el siguiente diagrama se ubican las posiciones de los estudiantes, dibujan los vectores desplazamiento para cada uno de los intervalos en tiempos dados y utiliza colores diferentes para los intervalos de tiempo. Bien, chicos, para mí, esto, este módulo ya estaba hecho. A mi recomendación, tomen cada uno de manera individual, háganme la gráfica, ponen, o sea, que es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco gráficas y me colocan el título desplazamiento del estudiante A y de este lado me van a colocar el tiempo, o sea, cero, cinco, diez, quince, veinte y me van a utilizar un color para el estudiante A. ¿Me explico? Acuérdense que van a colocar el tiempo aquí, ¿eh? Correcto, una gráfica y un color. Teila, ¿lo entendiste? Profe, sería hacer una gráfica parecida nada más que invertido porque aquí tenemos el tiempo abajo y el estudiante está al lado. No, ¿sería invertirlo? No, no, esto de de abajo es las distancias. Es la distancia en metro. Ajá, aquí están los carriles de los estudiantes, van a hacer una gráfica para cada estudiante pero van a colocar los tiempos de este lado. O sea, que ya no me van a poner ni E, ni D, ni C, ni E, ni A, nada. Aquí arriba ustedes me colocan desplazamiento para el estudiante A y aquí empieza cero, cinco, diez, quince, veinte y veinticinco segundos y más nada. Esto queda igual. Una pregunta, nos podría hacer una pequeña demostración como debemos hacer eso. Bueno, déjame intentar. Yo tenía eso copiado. Voy a intentar copiarlo. Déjenme ver. Voy a descuadrar un poco un dedo en un espacio. Vamos a ver si puedo aquí. Bien. Si ven, no puedo editar estos, estos, ¿cómo se dice? Estas letras porque esto es una imagen y estoy trabajando directo a Word. Lo que yo les estoy pidiendo a ustedes es colocar un título como este que voy a colocar aquí. No me deja. Ay, Dios. No se preocupe, nosotros los entendimos. Solamente quiero ver cómo sería el desplazamiento de los estudiantes. Dale, vale, vale, vale. Yo creo que voy a poner aquí. Ni aquí se puede. Déjame moverlo. Aquí está. Déjame escribir aquí. Voy a poner desplazamiento del estudiante. Ah, entonces, yo voy a agregar aquí un cuadro de texto para hacerlo más rápido, pues, voy a insertar un cuadro de texto. Vamos a decir que este y voy a ponerlo por aquí para que sea más fácil, ¿verdad? Bien, voy a, solamente para poner, para decir que voy a poner aquí los tiempos. 25, 20, 15, 10, 5, y 0. Ahorita, ahorita los, los mejoro un poco porque vamos a ver. Ay, Dios mío. Hágalo sin eso, profe, para que no se complique, hágalo sin eso. No, pero es que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Déjelo así y muévalo. Sí, eso es lo que estoy haciendo, lo quiero mover. ¿Ya? Vamos a decir que ahí están los tiempos. Vamos a, al desplazamiento del, bueno, estaba en 0, ¿ves? A 0 tiempo, 0, 5, 20 y 10, 40. Ustedes tienen el módulo, me dicen el desplazamiento, ¿oyeron? Ok. Bien, para el estudiante A, cuando estaba en 0, él estaba, ajá, está en 0. Voy a tratar de usar aquí, algo que me sirva, voy a ver si puedo usar esto. Vamos a ponerlo en 0, ahí está 0. ¿Qué más sigue? Cuando estaba, tenía 10 segundos, ¿cuánto era su recorrido? ¿Me dicen por favor? En 5 estaba en 20. En 20. Bueno, cuando tenía 5 segundos recorrido, estaba en 20. O sea, que solamente se le tiene que poner un punto. Sí, si quieres un punto, y después. porque antes estaba. Es que pensé que había que trazar. Ahí está. Y así sucesivamente. Claro, si ustedes ya después desean trazar la línea, pues háganlo. Tracen la línea y unan todos esos puntos y se acabó. ¿Ve qué bonito se ve? Eso es lo que le iba a preguntar. Pensé que era trazando líneas, pero eso era que él le quería ver el ejemplo. Sí, sí, o sea, el punto, la línea, ustedes pueden hacerlo. ¿Ya? Yo le voy a trazar la línea, porque creo que así se ve más, más completo. Sí, así que chicos, esto es una pregunta, ustedes tienen que hacer la nota. ¿Es una sola gráfica para los 5 estudiantes que hay ahí? No, háganlo por separado. Por eso yo les puse el título, desplazamiento del estudiante A. Si quieren, pero una pregunta. Hazla también, yo no tengo problema, pero para mí es mejor hacerla por separado. Sí, es mejor. pero fue una pregunta. Ajá. El estudiante A, cuando va por 25, 25 minutos, o segundos, 25 segundos, porque es tiempo, dice que va por 75 metros. Aquí va. Entonces, en el medio. Entre la mitad, de 80 y 70. Aquí, ahí tú amplías. Y, por ahí está. Ok. ¿Esa tarea es para cuándo, profesor? Se me escapan las fechas. ¿Ustedes revisan la plataforma? Creo que es para mi nombre. No tengo acceso a plataforma, solo por módulo. Ah, bueno, en el grupo yo les envía la fecha. Así que me envían al correo nada más. Recuerden, sin irse a los criterios de evaluación, que es lo que he estado viendo, que le he dicho al grupo anterior, que han fallado en los criterios de evaluación. Si yo les pido a ustedes, agreguen página de presentación, agreguenlo. ¿Oyeron? Entonces, estas preguntas ya nada más. ¿Cuál de los estudiantes tuvo un desplazamiento más grande entre 10 y 15 segundos? Bueno, yo me voy aquí. Entre 10 y 15... Ay, Dios mío, señor, ayúdame. Profa. Entre 10 y 15 segundos, ¿quién se desplazó más? De verdad. Tuvo 70. Dígame. Profa, eso, si yo no sé trabajar todo eso así en computadora, yo lo puedo... Sí. ¿A mano? Sí. ¿Y le subo las imágenes ahí? Sí, me mandas los archivos adjuntos como imágenes y ya. Ah, ok, profa, gracias. Pero claro, haz tu página de presentación, di la actividad, demás, y eso. Ajá, está bien, profa. Bueno, ¿otra pregunta? Yo le tengo una, profe. Dígame. ¿Qué es referente a la actividad 4? ¿Eso lo vamos a tocar en la próxima clase? ¿O también corresponde hacerla en esta? Vamos a verla de una vez. Vamos a ver si tienen preguntas con la actividad 4 para ver si podemos adelantar entonces. Cinemática. Para que nos explicara un poco. Ajá, la página 13. Si ustedes dominan ya, ¿qué es? El desplazamiento, el... Exactamente, la velocidad y demás. la velocidad inicial. Ajá, ajá, entonces pueden dominar esto. Bien, quiero que tomen apuntes a lo que les voy a decir y localícense en la página 13. Ok. V, S, V, F, velocidad final. V, I, velocidad inicial. A, aceleración. T en minúscula, tiempo. Aquí aparece de nuevo V, delta R, así que eso es desplazamiento. Aquí aparece RF, que es posición final. RI, posición inicial. VI, velocidad inicial. RF es velocidad final, cierto. RF es posición final. Ah, posición. Ajá. Cada vez que ustedes vean esa A en minúscula, significa la aceleración. Y T al cuadrado, que significa el tiempo al cuadrado. Si ustedes ya dominan los elementos de la cinemática, RF, posición inicial, posición final, desplazamiento, entonces ustedes pueden ir. ¿Pero, profe, disculpe? Ah, VI, velocidad inicial. Bien, la actividad 4 no viene dentro del examen que vamos a hacer esta semana, ¿oyeron? Ajá. No viene. Porque estos son problemas de aplicación. Así que, bueno, si ustedes pueden hacerlo, yo les recomendaría. Vamos a hacer aquí, para ver. Es que como que se ve un poquito complicado. No, solamente es lectura. Si ustedes son buenos, en lectura comprensiva, ustedes van a ver que no van a necesitar ni siquiera una explicación. déjame abrirla. Aquí está. Porque son dos, imagínense que son dos problemas y el segundo es el más largo, ¿ok? Dice que representa el tema con un dibujo. Pero, bueno, no te llevas ni una página en los dos problemas. Dice, un llega aterriza sobre un portaaviones a 140 millas por hora, que equivalen a 63 metros por segundo. Bien. Velocidad se mide en metros por segundo. Ya ahí les estoy dando la velocidad inicial o final. Un jet aterriza sobre un portaaviones. 140 millas por segundo. Mía por hora. Bueno, 63 metros por segundo, la equivalencia. Esa es la velocidad inicial o final. Esa es la inicial. Correcto. Porque él va a aterrizar y su velocidad final va a ser cero. Ajá. Dice, la pregunta A, ¿cuál es su aceleración si se detiene en 20 segundos? Bien. En la página 13, voy a buscarla aquí. Imagínate que si no nos hubiera dicho que eran 20, lo hubiéramos contado como dos. Porque tiene una coma entre medio. Sí. Entonces me está pidiendo, la pregunta es, ¿qué? Aceleración. ¿Cuál es la aceleración si se detiene en 20 segundos? Miren, miren, ve, aquí está la fórmula. Velocidad final, cero. Velocidad de inicial, 63 metros por segundo. aceleración es lo que se detiene en 20 segundos. Tengo que despejar aceleración. Despejo aceleración. O sea, que lo que está multiplicando pasará dividiendo y lo que está sumando pasará restando. O sea, que yo voy a tener A. ¿Dónde estará el igual aquí? No es esta. Bueno, no. Uy, esta computadora es nueva y no le conozco las teclas todavía. ¿Arriba del cero, profe? ¿Arriba del cero? No, tiene teclado numérico. Es versión americana. Ahí está. Ah, el teclado es en inglés. Sí, es diferente. Entonces, estoy buscando la aceleración y hasta me corrigen las manos. ¿Entonces la va a tener arriba del más? Arriba del más, tampoco. ¿Tampoco? Ahí está el guión. Chico, si yo la tengo allá, no, abajo del más la tengo. Abajo del más está Enter. No, pero en la misma tecla en el más, pero abajo, abajito. Está Enter. Bueno, ya, vamos, voy a terminar. Velocidad final, voy a hacerla así, menos, la velocidad inicial, esto voy a poner Enter, el tiempo. ¿Ya? Copian la primera fórmula, ya la tienen, para calcular la aceleración en ese problema. Velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Así obtengo la aceleración. Dime. Perdón. Velocidad final menos velocidad inicial, igual el tiempo. Sobre el tiempo. Dividido por tiempo. Ajá, es igual a la aceleración. Tienen que recordar la matemática y el álgebra que ellos vieron en el tercero, cuarto, segundo año, donde los enseñaban a despejar, en función de X. Y así sucesivamente. Así que los invito a que intenten, y sírvanse de leer y analizar los problemas para desarrollar. Válganse de sus habilidades. Chico, tengo cinco minutos tardes, oyeron. Hice que la explicación viene. Así que, ok, perfecto. Sin más ni menos, les agradezco, pues, que estén aquí. Sí, yo sé. Profe, otra pregunta. Pero tú no entiendes que te llevo clase. En una tabla podemos hacer todos los, hola.